Manuel Cao, a fondo. De ser cierta, esta sería la primera imagen de uno de los médicos cubanos muertos en Somalia, según la página del propio grupo terrorista Al Chabat, cuyo nombre completo, por cierto, traducido al español sería Movimiento de Jóvenes Mujahidines. Hemos dejado la foto al principio sin descubrir el rostro, a pesar de su crueldad, con el ánimo de que alguien pueda identificarlo, pues técnicamente se sigue hablando de presunta muerte. Cuba envió a Kenia a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, quien se reunió con el presidente de ese país del conflictivo este africano. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Muy buenas noches. Bienvenidos a fondo. Muy bien, nos acompaña Sergio Coma, uno de los analistas mejor informados sobre el tema cubano. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Cómo no. A ver, primero las fotos, ¿no? La fuente de esta fotografía, ¿por qué uno solo, no el otro? Es el propio grupo terrorista, lo han replicado. ¿Qué impresión te da? Bueno, aquí la parte de la duda que tiene el ámbito periodístico es que es una sola fuente, que es al Chabat. La página del Chabat reproduce esta fotografía. Y los que han visto la foto de los médicos juntos, que ha publicado la prensa cubana y aquí en Estados Unidos y en todas partes, parece ser ese el cirujano por la fisonomía que tiene. La muerte por impacto de la onda expansiva produce que los cuerpos estén prácticamente íntegros, pero que estén colapsados. Por eso es que al Chabat dice que murieron instantáneamente y que estaban en una casa. Ahora, fíjate, lo interesante de esto es que esta noticia es del 15 de febrero y en esa propia fecha el comando norteamericano en el África, el AFRICOM, que es un órgano que tiene una fuerza de tarea de más de 500 hombres en Somalia trabajando contra el Chabat, reconoce, sí, que ha habido un bombardeo con dron y ha dicho que va a tomar las medidas pertinentes para investigar. Eso dice que dos cosas coinciden, coincide el reconocimiento de un ataque con dron que es un bombardeo y la noticia del Chabat. Me parece que esa es la base de por qué Cuba le ha dado tanta credibilidad a esta noticia y ha designado, fíjate, con categoría de enviado especial a Esteban Lazo y la prontitud con que se ha establecido la visita, la forma rápida también con que el presidente de Queña ha recibido a Lazo. Y me parece que va a ser una noticia que se va a confirmar, básicamente. Ahora, la visita del Lazo es a Kenia. Ellos están secuestrados en Somalia. Bueno, es que ellos fueron secuestrados en una ciudad del norte de Kenia y fueron trasladados a Somalia. Están bajo una guerrilla que opera fundamentalmente en Somalia. Efectivamente. Por eso te decía que Estados Unidos tiene una fuerza de tarea en Somalia porque es donde tiene el campo de asentamiento, acampamento o bivac el grupo de El Chabat. Aquí tenemos en Google Earth exactamente. O sea, ellos los sacaron, estos médicos fueron extraídos el 12 de abril del 2019. Ahora, este próximo abril hubieran cumplido cinco años. Claro, y ahí voy yo. En cinco años nunca habían presentado una prueba de vida. De repente presentan una prueba de muerte. Voy a ser de abogado del diablo. Esa foto no sabemos de cuándo es. No sabemos si siempre estuvieron muertos y es tan típico de muchos secuestradores porque el secuestrado vale vivo y mientras vale vivo negocian con él aunque esté muerto. Eso ha pasado muchas veces. Y luego, claro, ahora hay un culpable que no es ni la guerrilla, ni Kenia, ni Cuba. Es un culpable muy conveniente que es el imperialismo norteamericano que bombardeó allí. Es un hecho que sucedió, me dices. Es un hecho. Y no, fíjate, una cosa más curiosa. El AFRICOM, que es el comando de África, tiene la parte de inteligencia. El cuartel general está en Stuttgart, que es una ciudad de Alemania. Y tiene una página interactiva muy detallada, porque rinde mucha cuenta. Esa que está ahí. Ahí está. Donde se puede, y creo, y creo, digo públicamente, yo no creo que Cuba haya tenido que recurrir a esta página donde tú le puedes preguntar al AFRICOM, al comando norteamericano en África, si hay civiles muertos a causa de una acción militar de ellos. Y fíjate que ese es un formulario que tú puedes llenar, identificarte, poner tu e-mail y tu teléfono y pedir, hacer una pequeña descripción. Sí, no se sabe quién ha hecho, si alguien lo haya hecho. Por eso te digo que... Pero ellos dan una respuesta. Ellos dan una respuesta cuando tú pides información sobre algún civil que ha muerto en una batalla. Pero digo, ¿ahora han dado una respuesta? No, no, es que yo no sé si alguien ha usado esa página. Porque Cuba lo que no ha dicho claramente es que se haya dirigido al Departamento de Estado de los Estados Unidos en una colaboración directa. Y eso que ha habido conversaciones sobre temas migratorios, seguridad marítima y demás. Pero este tema, como bien tú dices, en cinco años no se ha tocado a un nivel más alto. Bueno, es que no han mostrado una prueba de vida. Nunca hubo. Nunca la hubo. Nunca la hubo. Y me imagino que ellos en el mundo este de hoy deberían tener fotos, videos. Bueno, hoy mismo Bruno Rodríguez Parrilla, que es el Exteriores de Cuba, ha publicado en las redes que se ha contactado telefónicamente con el canciller de Somalia. Es una cosa muy interesante porque Cuba hasta el año, hasta creo de abril del 2023, tuvo relaciones rotas con Somalia desde aquella guerra del 77, que fue la batalla de Ogaden, donde Etiopía y Somalia combatieron y Cuba apoyó a Etiopía. Gente que todavía no lo dan por un hecho, para esclarecer la situación actual de los médicos, etc. Datos curiosos, tú sabes que en Kenia el chofer que aparentemente estaba con ellos en el momento del secuestro ha sido apresado, condenado, encausado. Yo no sé si por complicidad, si por negligencia, etc. Ahí tenemos la fotografía de este chofer en el momento del juicio. Me parece un dato a señalar bastante llamativo. Luego está el hecho de que las autoridades norteamericanas, el ejército norteamericano, ha dicho que están investigando si hay civiles o no muertos, si estos médicos están muertos. Es, en cierta manera, la única declaración oficial del lado de acá, ¿no? Bueno, esa verificación del comando africón va a tener que correr a través del gobierno de Somalia. Y precisamente por eso es que Cuba está haciendo contacto con Somalia, porque realmente hacia donde lo llevaron fue hacia ese territorio. Donde fue, el bombardeo fue allí. Kenia, de alguna manera, puede ofrecer... Se llama Jilip o algo así el lugar, ¿no? Sí, es un lugar donde había un campamento. Ya lo vimos ahorita. Y lo que llama más la atención es que Al Chabal dice que estos médicos murieron en una casa. No está hablando de un campamento. Se ha personalizado mucho que el bombardeo fue sobre una casa donde estaban ellos y donde murieron instantáneamente. Es decir que el gobierno de Somalia, y más bien el ejército de Somalia, es quien va a poder verificar y darle a los estados una información sobre el terreno, sobre si realmente existen esos cadáveres, que como ya viste tú, es una persona blanca, y ningún elemento militante del Chabal es de la raza blanca, ni latino, mucho menos. Es decir, son gente de color. Ahora, de todas maneras, el gobierno de Cuba ha renovado, después de algunas desavenencias probables, con Kenia, pues la presencia de médicos, misiones médicas, como le llaman ellos allí. ¿Alguien tendrá que juzgar la irresponsabilidad del régimen castrista de colocar personal médico en los lugares más conflictivos? Ellos se enorgullecen de eso, ¿no? Pero son los lugares más conflictivos del planeta, sin ninguna garantía, sin ninguna seguridad, un poco a la buena de Dios. Es cierto eso, porque si tú te vas al origen, si vas a los primeros días en que se describió cómo fueron secuestrados estos dos médicos, ese convoy tenía una custodia armada que fue eliminada por la guerrilla de Chabal. Por eso es que sospechaban de que el chofer estaba en contubernio y que les había avisado la ruta por la cual iban a pasar ellos. Ahí se eliminaron unos cuartos guardias y eso introduce a ti el elemento de riesgo, que es lo que tú dices. Sabían perfectamente que ese era un área peligrosa donde estaba operando el Chabal y con todo eso, estos médicos estaban trabajando allí. Es una cosa tremenda. Vamos en una pausa. Te voy a pedir, por favor, que sigas compartiendo con nosotros el programa. Gracias.